Hola amigos, hoy día les vamos a proporcionar la hoja para el cálculo del diseño de mezclas. La hoja la voy a dejar abajito en la descripción para que ustedes puedan enlazarse. Es muy simple, miren. Primero colocamos el diseño que nosotros vamos a hacer, no sé si en 140, 210, etc. La resistencia promedio, tamaño máximo del agregado, el asentamiento y toda esta parte de aquí en la descripción de los agregados. Son las propiedades que tienen los agregados, que esos ensayos se hacen con anticipación. Luego la hoja y el diseño está paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, agua de mezclas y contenido de aire con sus respectivas tablas. La selección de relación de agua-cemento, cálculo del contenido del cemento, del agregado grueso, tamaño máximo nominal, módulo de fineza y también del agregado fino. Espero que esto les sirva, está paso a paso y aquí obviamente pueden obtener sus resultados.